difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 14 de junio se recuerda a los santos mártires de córdoba ellos fueron un grupo de cristianos mosárabes que fueron ejecutados por no abdicar de su fe cristiana vivieron en tiempos de los reyes musulmanes del emirato de córdoba abderramán segundo y mohammed primero un emirato era un territorio de dominación política administrado por un emir autoridad islámica monárquica característica de oriente medio el emirato de córdoba fue el territorio de ocupación política árabe en europa establecido en la península ibérica entre los años 756 y 929 se denominó mosárabes a los cristianos que vivían dentro de dicho territorio estos conformaban una población numéricamente importante de origen hispano visigodo gracias a la geografía de eulogio de córdoba se ha podido conservar el registro de la ejecución de 48 cristianos mosárabes quienes desafiaron la ley islámica en los tiempos de la invasión en su mayoría estos mártires hicieron declaraciones públicas de rechazo a las imposiciones del islam y proclamaron su fidelidad a cristo todos menos dos de ellos vivieron en córdoba o en los monasterios aledaños de la sierra por lo que entre ellos hubo monjes eremitas en total fueron 38 hombres y 10 mujeres de diversas edades con predominio de los jóvenes del total de mártires 35 fueron clérigos sacerdotes diáconos o monjes y 12 seglares el grupo de los seglares se dividía de la siguiente manera cuatro eran conversos procedentes de familias musulmanas cinco venían de matrimonios mistos cristianos musulmanes y los tres restantes antiguos cristianos islamizados que habían vuelto al seno de la iglesia todos excepto dos sancho y argimiro fueron decapitados déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones